¿Por qué una misión de derechos humanos está visitando a Jorge Glass en la roca? Soy Marta Samaniego y te lo explico en las tres noticias de El Universo. El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al Centro de Máxima Seguridad con el fin de constatar las condiciones en las que se halla el político, recluido en este sitio desde el 6 de abril pasado. Simpatizantes del exmandatario se apostaron en las afueras de la cárcel a la espera de la llegada de la misión. Se abrió una investigación por accidente en un juego mecánico en la Aurora, Daule. La noche del domingo 27, el desprendimiento de parte de una estructura de juegos mecánicos causó heridas al menos a 10 personas, 6 de estas de gravedad. Se investiga la causa por lesiones culposas mientras que el sitio fue clausurado. Y en cuanto a la crisis energética, se registran lluvias en Cuenca y en la zona de Mazar que iniciaron la medianoche del domingo. También hay precipitaciones en la zona del Cajas, esto en medio de la reducción de cortes de luz. Cuenca y en la zona del Cajas